Me has preguntado más de alguna vez Si quieres que te acompañe a todas partes Tienes siempre que saber Que la honestidad nos puede lastimar Si te atreviste de pronto a revelar Tus intenciones, no me cuestiones Decidí soltar Por el bien de mi persona nada más Ya no quiero reprocharte más Las cosas que hicimos mal No puedo No debo Y no voy a discutirlo más Es claro que no hicimos mal De nuevo Lo acepto Es un momento de lucidez Podemos soñar despiertos Y comprendernos Decidí volar Alerteando contra el viento en alta mar Un resplandor Y no voy a discutirlo más Y no voy a discutirlo más Y no voy a discutirlo más Es claro que no hicimos mal De nuevo Lo acepto Estoy decepcionado Lo tienes que saber Que lo intentamos Que lo intentamos Todo fue por aprender Ya lo he pasado Claro También me equivoqué Y no voy a discutirlo más No voy a discutirlo más Pero no voy a discutirlo más Y no voy a discutirlo más ¡Suscríbete al canal!